En el extremo sur de América, allí cerca del fin del mundo, se ubican las Islas Malvinas, eh, perdón, o las Falklands. Detrás de este remoto lugar hay una historia de lucha desigual, traiciones de vecinos y terribles consecuencias. Todo por una apresurada decisión de los gobernantes de turno en el país sudamericano. ¿Saber más? Te lo cuenta. Estas insulas, junto con las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur, están en disputa hace un buen rato entre Argentina y el poderoso Reino Unido. Aunque previamente las islas pasaron por control español y francés, en 1833 los británicos se instalaron allí prácticamente sin contrapesos, a pesar de las arremetidas de Argentina, que consideran que las islas son parte indivisible de su territorio, ocupadas ilegalmente por una potencia invasora. Y a fines de 1981, los rioplatenses decidieron terminar definitivamente con el conflicto, o empezarlo, realmente. ¿Saber más? Te lo cuenta. La junta militar que controlaba a Argentina en dictadura hizo un cambio de cabecera, removiendo al general Eduardo Viola y reemplazándolo con su colega Leopoldo Galtieri, el que fue apoyado por la junta a cambio de una sola cosa, recuperar tanto las Malvinas como también las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Las cosas no estaban bien en el país andino. Además de las graves vulneraciones a los derechos humanos en dictadura y de la resistencia de la gente a este gobierno impuesto, una crisis económica azotaba fieramente al país y los ánimos estaban caldeados. Por lo mismo, Galtieri y la junta vieron en la llamada Operación Rosario una posibilidad de calmar los ánimos y mejorar su imagen, apelando al sentimiento de pertenencia y pasión argentina que también conocemos. En 1982, los argentinos entraron a las Malvinas, encontrando un escenario muy distinto al que esperaban. ¿Quieres saber más? El 2 de abril, los militares llegaron a la ciudad de Stanley, o Puerto Argentino, y casi no tuvieron resistencia de parte de los británicos. La toma de posesión de las islas fue pacífica y no hubo bajas civiles ni enemigas. Luego de que los británicos fuesen deportados del territorio, Argentina estaba en éxtasis. Al fin habían recuperado sus añoradas islas y prácticamente sin librar batallas. Pero la arremetida rioplatense no tuvo el soporte que necesitaba a nivel internacional, ya que solo fue apoyado por Panamá, Perú, Venezuela y la Unión Soviética. En tanto, los ingleses recibieron la ayuda de Estados Unidos en cuanto a logística, además de los servicios de inteligencia brindados por Francia y Chile, entonces comandado por el dictador Augusto Pinochet. Ante una nueva guerra en la ya inestable Sudamérica, la comunidad internacional decidió actuar. ¿Quieres saber más? Los argentinos fueron advertidos de que sufrirían en la guerra contra sus enemigos, pero no hicieron caso y se dio paso a un periodo de negociaciones diplomáticas para terminar con el conflicto, mediadas por el siempre omnipotente Estados Unidos. La primera propuesta de paz fue de Fernando Belaúnde Terry, presidente de Perú, que propuso el cese de las hostilidades y respetar la voluntad de los mismos habitantes de las islas. Sin embargo, el mismo día los británicos hundieron un importante barco argentino y echaron por tierra todas las posibles soluciones pacíficas. Luego, las Naciones Unidas propusieron el retiro de las fuerzas de ambos países, pero el daño ya estaba hecho. Ni siquiera un ultimátum por parte de la ONU frenó las ambiciones de estos dos territorios, y una frase pronunciada por Galtieri, el dictador argentino, provocó peligrosamente al Reino Unido. ¿Te animas a saber más? El militar salió ante el público argentino y dedicó una famosa frase a los ingleses. Si quieren venir, que vengan. Les presentaremos batalla. Y claro, después de esta provocación, los británicos se fueron con todo. Enviaron a casi 30.000 efectivos al combate, además de 117 aviones y 111 buques de guerra para combatir contra las fuerzas argentinas, algo más disminuidas que su contraparte. Además, el Reino Unido estableció una zona de exclusión total en el sector, es decir, todo lo que oliera a Argentina sería destruido. Los británicos destruyeron el aeropuerto de las Malvinas para evitar que su enemigo pudiese reponer combustible y raciones, mientras que los argentinos lograron desbaratar un desembarco en la bahía agradable, dando un duro golpe a los europeos. Sin embargo, la gran ilusión argentina pronto se convertiría en su peor pesadilla. ¿Saber más? Te revela el por qué. Lamentablemente, Argentina se lanzó a la guerra con un ejército muy poco experimentado para lidiar con los británicos. Esto, sumado al pobre equipamiento del que disponían para aguantar el frío glacial de la zona, hizo que la resistencia argentina fuese más bien limitada y desproporcionada respecto a la de su enemigo. Luego, todo fue causa y efecto. Argentina se rindió y los británicos lograron recuperar el control de las islas, pero sin salir, precisamente ilesos, ya que sufrieron 255 bajas humanas y perdieron 34 aviones y 8 buques. Sin embargo, su contraparte sufrió golpes mucho más duros. Alrededor de 650 soldados sucumbieron en batalla, además de la pérdida de 47 aviones y 6 buques. Hoy en día los ánimos siguen caldeados. Argentina aún reclama las islas como suyas, a pesar del control británico. Y en saber más, nos preguntamos por qué aún existen territorios tan lejanos y desconectados de su dueño?